Yo quiero saber lo que es el mío de ti Dice que quieres que estar en marcha No te acabas de ir Y aquí tú no te marchas en mí Dice que depende Que la mente se pone caliente Tú y yo nos vamos a aprender Quiero esperar para dar el despertar Imagínate lo que voy a ir No te sé que me haces ya Todo lo que se va a pasar Fire on fire 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 Se luce tu mirada y me enfocó el di Yo quiero saber por qué me miras así Dice que esperas que esta noche No te acabas de ir Prizarte kirte con que te descanso No te fijas que me Y aquí te debé Si te descanso como te caes Tú y yo nos vamos a perder Dice que te descanso Quiero estar apetito No te fijas que te descanso Me comparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!